Poeta constituyente Tarek, denos una reflexión siempre amorosa, siempre profunda de Tarek que ha vivido intensamente con su autenticidad y firmeza de hombre comprometido con la patria todas las etapas de esta revolución, vio nacer esta revolución, es uno de sus parteros fue constituyente de sus manos, nació esta niña que hoy celebra 16 años Tarek William Sartre, defensor, constituyente y hombre poeta del pueblo Gracias presidente por la oportunidad de conversar con el pueblo de Venezuela en un momento de mucha reflexión hoy cuando se cumplen en un momento histórico de la patria venezolana 16 años de haber sido aprobado un texto constitucional como este que me voy a permitir brevemente hacer algunas reflexiones si usted me lo permite si nosotros comparamos como fue aprobada, como fue redactada, como fue escrita esta constitución con la que la antecedió la constitución del 61 para no hablar de otras veremos que aquella fue aprobada por una élite jurídica que fue aupada por otras élites, militares, económicas, en un cenáculo algo así como que se la pudieron haber dado a un bufete de abogados y en el antiguo congreso, sin discutir con el pueblo, sin haber hecho ningún tipo de consulta la redactaron, pero hubo un signo trágico en aquella constitución porque apenas fue aprobada Rómulo Betancourt suspendió sus principales garantías constitucionales y lanzó aquella declaración terrible, infausta para prácticamente fundar el terrorismo de Estado en Venezuela hablando mucha gente ahora de Derecho Humano recordemos eso, de disparen primero y averigüen después suspendía las garantías constitucionales en Venezuela se instauró aquí una política de terror, de desaparición forzada de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad antes que en el cono sur, mucho antes que en el cono sur la figura de la desaparición forzada nació en la época de Raúl Leone recordemos que el disidente de izquierda no era ni siquiera llevado a un tribunal para en el ejercicio de su derecho a la defensa defenderse si era insurgente o no era previamente torturado hasta la muerte, desaparecido y se habla solamente para recordar de la época de la insurgencia de 5 mil muertos producto de esa lucha 3 mil desaparecidos aproximadamente y 50 mil personas que previamente fueron detenidas sin derecho a la defensa muchos de ellos en tribunales militares digo todo esto porque pareciera que el venezolano no recuerda o se le quiere dañar su memoria en función de lo que fue la década de los 60 los 70, 80 y 90 que usted ha descrito muchas veces yo solo resumo que en los 70 derrotada la insurgencia armada continúa esa política de terrorismo de Estado y la década de los 80 yo la he calificado como la era de las grandes y peores masacres la masacre de Cantaura cuando Luz Herrera Campin cuando Luzinchi y dos grandes masacres Amparo y Yumare cuando Carlos Andrés Pérez el Caracazo recordemos eso no fue hace 40 ni 90 años fue hace poco y en medio de todas esas luchas hemos dicho en el foro de hoy en medio de esa sangre derramada de nuestros mártires en medio de las rebeliones del 4 de febrero y del 27 de noviembre nació el proceso constituyente con una conciencia que es lo que yo quisiera destacar en esta noche frente a pueblo pues gente humilde, modesta gente que tiene una historia de lucha grande campesinos, trabajadores personas con alguna discapacidad o sea, aquí no hay una élite conversando con el jefe del estado ni con el pueblo a través de los medios de comunicación son personas que han sufrido que vienen de lucha terrible y tal vez muchos de ellos han sido hasta reprimidos por esta anécdota que aquí estoy tratando de decir por lo tanto como nace esta constitución nace como heredera de esas luchas no nació en un cenáculo en una élite jurídica nació producto de todo esto de una sangre que nuestros mártires derramaron y cuando el presidente Chávez convocó a el proceso constituyente tuve el destino de acompañarlo a él en el Consejo Presidencial Constitucional usted lo debe recordar porque mucho hablábamos sobre eso y la Comisión Presidencial Constituyente mientras éramos diputados al Congreso y el presidente Chávez fue tan demócrata que él presentó un proyecto de constitución a la Asamblea Nacional Constituyente donde estuvimos su persona y la mía representando a nuestro pueblo y eso debe ser recordado hoy porque así como he dicho todo esto presidente debo recordar que mucha gente mucha pero muchísima gente que está en una en un factor político que no me toca calificar como defensor del pueblo porque no es mi vocería pero yo sí debo recordar lo siguiente queridos amigos y amigas un sector político de este país que atacó esta constitución que la demonizó que la satanizó que la criminalizó para que votaran en contra de ella la llamaron estatista, comunista la iglesia la atacó la vulneró, la mansilló y el pueblo respondió con un sí apoyándola y votando por ella un día como hoy hace 16 años no olvidemos ese detalle esa anécdota es decir que tuvo que transitar este proceso por esa vamos a decir por ese trance el pueblo votó a favor de ella y un factor político en pugna contra el Estado en aquel momento le dijo al pueblo que no votara sino porque se quedara con la constitución del 61 ¿por qué reflexionó esto? porque tres años después ya no por la vía del voto sino por la vía de las armas y del golpe de Estado ellos lograron por 48 horas lo que no pudieron con los votos la derogaron recordemos que cerca de este lugar en el Salón Ayacucho de manera infame infausta un dictador agarró un papel lo leyó yo creo que estaba vacío el papel pero igual lo leyó y se dijo Jorge Olavarría que fue constituyente ciudadano presidente reveló una infidencia él dijo que otro constituyente Alambrú Bercarías había sido el redactor del decreto Carmona que derogaba todos los poderes que disolvía todos los poderes y algo más grave destruía demolía esta constitución ¿cuál fue la reacción del pueblo ante un hecho una afrenta tan terrible como esa? reaccionó en una unidad cívico-militar restituyó el hilo constitucional a su presidente Hugo Chávez y a todos los poderes establecidos porque habló el poder constituyente originario que fue el que fue convocado en aquella oportunidad cuando a nosotros nos tocó ser constituyentes ¿por qué recuerdo estas dos estas dos fechas? bueno porque ahora desde esta constitución algunos voceros han dicho y ha sido mi alerta usted la habrá la habrá escuchado ha sido mi alerta han creído el momento de hacer lo que no pudieron ni el 15 de diciembre de 1999 ni el 11, 12 y 13 de abril del año 2002 que es desde nuestra constitución que aprobamos y votamos y redactamos disolver todos los poderes y atentar contra la democracia yo no lo estoy exagerando no lo estoy inventando lo han dicho ahora yo veo que han recogido esas palabras porque ha habido incluso una reacción internacional contra esas vocerías ¿cómo es posible por ejemplo de que un poder por más que sea importante usted y yo estuvimos allí en esa asamblea nacional unicameral va a disolver los demás poderes aquí existe el contrapeso constitucional aquí debe haber un respeto al equilibrio institucional y por eso está el artículo 265 está el artículo 276 y está el artículo 293 y bueno otros más que hablan de cómo debe ser blindada y respetada y defendida esta constitución y el poder que el pueblo le ha dado a usted como presidente y a todos los que han sido electos en sus diversos cargos no puede ser que una asamblea nacional por más que tenga una mayoría calificada opositora atente contra la paz de la nación a través de estos rumores por ejemplo ¿quién es la cámara de empresarios para pedirle a esa asamblea nacional respetable asamblea nacional electa a la cual le hemos dado ¿verdad? su reconocimiento que deroga la ley del trabajo si la ley orgánica del trabajo recoge las cosas más hermosas más dignas para que el venezolano trabajador el obrero y obrera deje de ser esclavo le da dos días de tregua en su trabajo rompió ese esquema de estar trabajando 24 17 horas seguidas y fijó un horario le permitió a la mujer embarazada tener su descanso sus vacaciones entre tantas otras cosas al hombre igual entonces ¿cómo es eso que se está proponiendo eliminar una ley como esa? eso rompería el principio de progresividad de los derechos humanos está prohibido por la constitución eliminar una ley que te da derechos humanos esa y cualquier otra la ley de pesca la ley de tierra la ley de hidrocarburos prohibido bueno defensor no crean que eso va a pasar defensor está prohibido usted es el defensor del pueblo encabece las luchas para defender los derechos constitucionales del pueblo querido hermano defensor Tarek mire Tarek siempre ha sido doctor Tarek defensor del pueblo constituyente siempre ha sido un hombre de ideas muy sólidas muy objetivas a veces crudas lo conocemos bien muy inteligente un hombre muy inteligente y todo lo que está diciendo tiene toda una secuencia de razonamiento una secuencia narrativa de una gran fuerza histórica y la gran fuerza nuestra es esa la fuerza histórica la fuerza moral tenemos la razón histórica la razón moral por eso a nosotros una dificultad grande pequeña mayor o no un revés lo que nos hace es despertar somos o no somos y la respuesta nuestra es si somos y vamos a seguir siendo ahora Tarek estamos en la cultura esta noche mira son las 11 tú eres poeta vale recuérdate aquellos poemas te acuerdas los poemas con nuestro comandante Chávez por supuesto dinos algún poema pues Tarek el poeta ahora no eres defensor del pueblo ahora eres el poeta Tarek recítale algo a este pueblo de la historia yo pudiera yo pudiera buscando la metáfora que es una es una vía literaria de la poesía decirle a nuestro pueblo hoy en medio de una circunstancia histórica un poco que sienta el futuro como un paisaje no miremos hoy la desesperanza no caigamos en una depresión de ningún tipo el mañana es lo que nos toca construir pero ese mañana tiene un presente que es el hoy me siento como venezolano representado en quienes son autocríticos presidente y eso es poesía recordemos a Pío Tamaño la autocrítica constructiva la autocrítica para corregir y yo diría entonces finalmente que en medio de toda esa poesía que hace el pueblo con sus manos con su sudor con sus trabajos en medio de muchas circunstancias producto de una crisis petrolera vamos a hablar claro que es así y ahí hay una hazaña de nuestro pueblo ha resistido la caída de los precios del petróleo que estaban en 110 en el 2012 en 100 hasta hoy en 30 y no ha caído en la tentación de una explosión social de una violencia y yo diría que la mejor poesía presidente que podemos darle a nuestro pueblo es mantener la paz la paz resume la más grande de las poesías la paz familiar la paz de la nación la paz colectiva que ninguna tentación lleve a ningún actor político a romper el clima de entendimiento que pueda haber y donde usted como jefe de estado máxima figura del estado venezolano ha llamado el diálogo constructivo la tolerancia con las ideas pero ningún atajo violento por parte de ningún factor porque usted ha estado en el medio oriente presidente al igual que yo nosotros hemos estado en la franja de gas en el líbano en pakistán en siria y eso son centurias y milenarias gente muerta hogares destruidos luto familias que mantienen una herencia yo diría de duelo permanente no queremos eso para venezuela no queremos lo que vivió centroamérica lo que vivió nicaragua el salvador honduras guatemala eso es una oda pero a la muerte a la necrofilia al martirio queremos más bien un poema construido por todo nuestro pueblo hacia la paz de la nación hacia la libertad de los pueblos mantener nuestra dignidad en alto y yo estoy seguro presidente lo dije hoy en la conferencia que ante todas esas acechanzas el mejor escudo que va a tener venezuela va a ser la constitución bolivariana que ha sido levantada por nuestro pueblo durante todos estos 16 años seamos leales al espíritu del constituyente del año 99 seamos leales a eso que allí estaremos blindados para mantener la paz de venezuela gracias muy bien un aplauso el defensor del pueblo querido hermano compañero muy bien mucha firmeza veracidad sentimiento y poesía también en la intervención de el doctor Tarek William Saab gracias Tarek aquí tenemos cinco voceros yo les voy a proponer que los cinco hablen de manera continua bien preciso ya saben que estamos que es eso vale yo dije ¿será que llegó para hablarme? vale le dije yo me trae un mensaje no te pongas el teléfono nunca en el lado del corazón pues son emanaciones de radiación que cuídase no se pongan los teléfonos cerca del corazón no se pongan no se pongan en el lado